Este es el segundo pozo que se ha sido preparado aquí en la comunidad del Mamel. Podemos ver los avances. Vamos a preguntarle aquí al Dr. López y a uno de los compañeros que están al frente de la tarea, uno de los compañeros de la comunidad. Dr. López, ¿cómo ves los avances de este proyecto en construcción de la preparación de pozos y las lectinas? Bueno, yo creo que la comunidad ha hecho un gran esfuerzo por no atrasar el proceso, por no atrasar el proyecto y el avance que tenemos a la fecha yo creo que va arriba del 60%. Estamos, según lo que me platicaba la comunidad y lo que me platicaba la compañera que está a cargo del proyecto, que estamos teniendo fecha para el 24 de enero probablemente finalizar. Y nosotros como alcaldía vamos a seguir gestionando para que los desembolsos no atrasen el proceso de construcción de esta obra. Y le comunicaba, hablaba con la comunidad aquí de que este es un sitio ya privilegiado de la comunidad del Mamel porque cuenta con dos pozos, pues cerca, tres prácticamente, pues que uno no resuelve a tiempo completo, ¿verdad? Porque en el verano se seca. Pero la idea aquí va a ser hacer un mini acueducto con este pozo específicamente porque es el que más capacidad tiene. Tira 15 galones por minuto. Por minuto. Por minuto. Entonces esto estaríamos buscando la posibilidad en coordinación con otro organismo que es Acción contra el Hambre, ¿verdad? Que tiene un proyecto en esta zona también y que tiene que ver con el mejoramiento de las unidades de agua que existen en las comunidades. La posibilidad de construir un mini acueducto, el mini acueducto que abastecería la zona de la escuela, pues donde van todos los niños a estudiar. Eso le daría pues mayor desarrollo a la comunidad y por supuesto que el agua de calidad ya se le hizo el estudio al agua, ¿verdad? Y el agua está en excelentes condiciones y yo creo que este es un beneficio muy grande pues para la comunidad del Mamel. Son 70 familias. ¿Cuántas familias son en la comunidad? ¿Se acuerdan? 69. 69. 69 familias las que se van a beneficiar y es un logro pues más de nuestro gobierno de Unida y Reconciliación Nacional que uno de los objetivos fundamentales ha sido mejorar las condiciones de vida de toda la población y no puedes mejorar las condiciones de vida de la población si no tienes agua de calidad. Exacto. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy aquí pues visitando la zona para ver cómo va el avance de la obra, y definitivamente pues nos sentimos satisfechos pues porque la comunidad incluso pues entraron en una negociación con el contratista, ¿verdad? y le pidieron que no se atrasara pues que los desembolsos se iban a dar posteriormente y el contratista aceptó pues para seguir avanzando en la obra y no atrasarse. Muchas gracias, doctor. ¿Qué opinión tiene la gente sobre estos proyectos que está realizando la alcaldía del pueblo ciudadano y el gobierno de Unida y Reconciliación Nacional? Por ejemplo, la preparación de los pozos y la conducción de 31 letrinas aquí en esta comunidad. En la opinión más, mejor es que todos están de acuerdo y alegres porque nunca se ha visto estas cosas. A pesar de tantos años de abandono, hoy estamos viendo muchos beneficios hermosos y elegantes para ese beneficio grande de la comunidad. Sí, pues la falta de agua ha sido un poco fregada, ¿verdad? Sí, la falta de agua y hoy gracias a Dios pues vamos a tener mejor ayuda, mejor ayuda y una gran capacidad hasta para los huertos familiares que hacemos nosotros. Sí, pues ayuda también para la producción de ese tipo de productos. Sí, para todo eso. ¿Y qué expectativas tienen para este próximo año, no? Bueno, hoy exactamente hoy está recibiendo el comandante Daniel Ortega la segunda o pues su segundo periodo pues hoy está recibiendo ya oficialmente pues en la posición de su cargo como presidente de la república. Sí, las expectativas son que tenemos la fe en Dios que va a ser mejor, que ha sido bueno y va a ser mejor todavía porque la segunda etapa de gobierno se va caminando mejor y mejor y se va a mejorar más todavía. Esperamos que este 2012 va a ser de bendición. Gracias Lucido.